Corrupción y tráfico de influencias fue lo que la familia de María Fernanda, víctima mortal del accidente que protagonizó el futbolista Joao Malek, señalaron de los tres jueces que conformaron el tribunal de enjuiciamiento, los cuales dictaminaron la sentencia al jugador. Sabemos que las influencias en este caso pesaron mucho. Se volvieron a burlar de nuestro dolor. Esto es una burla, una humillación, una injusticia enorme, una asquerosa corrupción. Por su parte, en el Supremo Tribunal de Justicia informaron que hasta el momento no hay ninguna queja formal para el tribunal de enjuiciamiento que participó en el juicio de Malek. No tengo conocimiento de ninguna mala práctica. Evidentemente, si hubiera alguna irregularidad se tendría que analizar. Todavía no llega ninguna queja administrativa. Insisto, está en trámite una apelación. Queja administrativa como tal todavía no se pone el conocimiento del Pleno del Consejo. Fue el pasado 19 de noviembre que el abogado de la señora Marta Álvarez Ujena, madre de María Fernanda, interpuso una apelación al no estar de acuerdo en la sentencia definitiva Malek, que fue menor a cuatro años de prisión, con lo que puede tener derecho a una libertad condicional. Habrá que ver que se resuelve la apelación y la verdad jurídica tendrá que resolverse en segunda instancia o en un juicio de amparo posterior. Es un tema jurisdiccional y como tal se debe de respetar y esperar los tiempos. De acuerdo al Supremo Tribunal de Justicia, la apelación será turnada a una sala para su resolución. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.